Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos, donde hacemos que la salud sea más fácil de entender, desde lo osteomuscular, desde la prevención y esas enfermedades que tan frecuentemente escuchamos, ustedes puedan manejar de una forma sencilla desde la casa. Jorge. Señor. Tema de hoy. ¿Cómo estamos Jorge? Bien. Yo muy bien mi hermano. Tema de hoy, rehabilitación de hombro. Muy bien, le hicimos un programa dando como unos conceptos de movilidad, de percepción, dónde está el segmento, ¿cierto? Eso es importante. Jorge, ¿cómo me veo acá sentado? Es que yo creo que vos puedes hacer el programa, yo me voy a ir hermano. No, 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 espere, no. Pero podría ser algún día que usted sea el programa. Usted me dicta y yo voy escribiendo acá en la fórmula. Yo me dicto, ¿qué me dijiste? Dicta, usted me dicta. Ah, ya, ya, te dicto. Usted me hace un dictado de todas las palabras que tenemos que escribir acá y yo le hago. Es que parece como posición de ahí, como... No, 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 ahí estoy, estoy pendiente. Oíste, esa dentadura tuya tan bonita, ¿me está viendo algún odontólogo o no? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Qué bonito me veo. Vete, dame un amigo, ¿lo conoces o no? Sí, señor. ¿Cuándo lo conociste? Hace como siete años. Ah, muy bien. ¿Cómo estás? Oye, le cuento una cosa, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Qué bueno tenerte por acá. Jugamos, no, realmente no jugamos. Yo creo que entrenamos voleibol hace muchos años. No es que me he dicho más joven que yo, pero jugamos. Yo le daba el baloncito, pues, hace mucho tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Muchas de las patologías del voleibol son en el hombro. Vamos a hacer un ejercicio hoy, te voy a poner en cuatro puntos de apoyo. ¿En qué? En cuatro puntos de apoyo. Ah, perdón. En las manos, en cuadrupedia, pues. Ok, ok. Listo. En las manos y en las rodillas. Entonces, ponle las manos acá, por favor. Y vamos a realizar un hombro. Un hombro que ya ha mejorado la movilidad, pero vamos a tratar sobre la percepción del movimiento. ¿Cómo estos músculos puedo activar? Entonces, aquí me está diciendo algo esta posición, que las escápulas se me están subiendo, lo cual yo no quiero que se me suban. Entonces, yo voy a hacer un movimiento, que esto puedo hacerlo en casa, es que esto se me esconda, subo acá, subo, 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 subo. No me sacas acá la columna, sino que es esta. Voy a activar un músculo, un músculo cerrato, Jorge. Entonces, lo que voy a hacer es que desciendo, desciendo y subo, 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 subo acá. Jorge, ahí tenemos dolor. No, aquí no hay dolor. Aquí no hay dolor. Lo que estoy diciendo es trabando la parte cerebral. Es la ubicación de la posición. ¿Dónde está el segmento? Sí, señor. Cuando se ubicó acá, la escápula estaba separada, estaba abducida, estaba hacia afuera. Sí. Y necesito que se me... Exactamente. Entonces, que se me active. Listo. Entonces, lo voy a mover hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Ahora, ciérrame los ojos, por favor. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia el lado, hacia adentro. Hacia el lado, hacia adentro. Se va a caer. Pero no. Él no sabe que yo no lo voy a dejar caer. Pero sí lo puedo tirar al piso, ¿cierto? Sí, sí. Fue la maldad, no. Entonces, yo voy hacia adelante, hacia atrás, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Yo que estoy buscando que se mueva la escápula sobre el número, Jorge. Porque siempre movemos el número sobre la escápula. Entonces, lo que yo voy a hacer es que fijo acá, subo y bajo. Subo y bajo. ¿Qué estoy haciendo, Jorge? Movilizar en esta condición, en una cadena cinética cerrada, es lo que estaba haciendo con las manos bloqueadas. Movilizar la escápula sobre este segmento que es el número. Ahí tenemos unos ligamentos que mandan información de posición. Entonces, esto lo puede hacer el telediente en la casa. En un ángulo que no es tan agresivo. Y le descargo peso a la cápsula para que los músculos tengan la información del cerebro y que se contraigan. Jorge. Dímelo. ¿Hay que hacerlo en compañía de alguien o...? Pues, lo ideal es que esto primero lo oriente a un profesional. Ok. Y ya ha aprendido, usted en su casa lo haga. Pero solo o alguien le tiene que hacer ejercicio. Bueno, lo ideal es que, mire, en pareja, qué bueno que con su pareja usted le enseñe a hacer ejercicio para el hombro, no de la movilidad. Vamos a hacer otros programas sobre esto. Bueno, aquí hicimos una cosa muy sencilla. La idea es la percepción, la sensibilidad y la articulación. ¿De acuerdo? Sí. Usted va a aprender mucho más cosas. Y si quiere, además, ¿qué hacemos, Jorge? Consultar en Artros. Muy bien. Ahí están los números en pantalla. Amigo, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.